Hola a todos, aquí Galaxy en un nuevo video para que nada. Hoy les traigo un combate en Shodom en la tier O, mi video de gameplay comentado. Vamos a ver que tal nos sale. Este es un equipo nuevo que acabo de crearme recién, no tiene nada especial. Y vamos a ver que tal nos sale. Inicio, ah, inicio bien. Un segundo. Un segundo, que conecto bien el micrófono. A ver, ahí está. Voy a empezar con... Con Ceraligar. Ceraligar... Voy a usar Danza Dragón. Espero que lo use Danza Espada. Y si viene el que venga con desarme o golpe bajo... No, con desarme no, golpe bajo. A ver, con que... con que irá. Desarme. Espero que no me da el golpe bajo. ¿No? ¿No? Rotten. Es raro. Igual lo quito bastante. ¿Será que no tenía golpe bajo? No. Sil... eh... Silvio no. ¿Cómo llamaba este? Absol. Absol sin golpe bajo... Ahora me doy cuenta que era Scarf. Absol sin golpe bajo pierde mucho. Voy a ver a quién meterá. Talonflame. Meto Arcanine. Como corresponde. Vuelto cruel. Y... Andes, que me olvidé, quería agradecer a... Los pollos pesados por la miniatura del video. Gracias a los geniales. La gané en un concurso la otra vez. Hubiera ido con a Bocajarro. Tengo que cambiar sí o sí. Voy a cambiar a Crobat. Un Kretona que se concluye sin Crobat. No me la... no me la predijo. U-Turn. Bien. No era Scarf. Así que tengo que ver a quién meter ahora. Meto Arcanine. Para que se active la intimidación. Y... Tres de hierro. Nada. Meto la Bocajarro. Sabrá que voy a volver a cambiar a... No. Pensará que voy a volver a cambiar a Crobat. Garchomp. No quito nada. Me quito un montón de vida. Uy, este... Última valiente de Garchomp. Todo el mundo lo estoy usando con... Con casco entado. Todo el mundo. Casco entado. Steel Rock. Cola Dragón. Terremoto. Y... Tumba Roca creo. Tumba Loca la. Viroza Es Extrema. Y muerto. Pero eso también muero. Ahora le mando a Garchomp. Con la Bahía Ciruela. Y vamos a ver... A qué me voy a meter. Talonflame. y en tumba roca, como corresponde a no ser que tenga fofato... no, ni ahí lo voy a matar de una u otra forma viento fin acaba de aumentar la velocidad de todos su equipo probablemente meta a Gudra ahora Gudra es muy... ¿no? esto es el titularo terremoto de un terremoto a él creo que lo que mata avalancha esperaba el retroceso o esperaba mi cambio no tengo idea ah, probablemente esperaba el cambio quiero ser garra dragón probablemente intento hacer fuego fofato o videobomba la primera vez en mucho tiempo que veo rotan con poder oculto de tipo de tipo hielo bah, creo que era de tipo hielo dudo que lo lleve de tipo dragón voy a usar golpe bajo seguramente voy a usar de una cipada loco eh, mas rapido mas rapido que el Jolteon no es ahora hay que ver que eso pase con Jolteon volteo cambio y mando a explode ahí esta protección uso voy a cambiar a explode ahora volteo cambio cambio explode uuuh, casi lo muerto explode ah, ah, ah ah, ah, ah y danza espada estruendo estruendo pájaro osado al parecer no tiene golpe bajo no, no tiene golpe bajo que raro absolute sin golpe bajo hace... ah, nunca lo vi sin golpe bajo, honestamente pájaro osado mítico y bueno, esto ha sido todo espero que os haya gustado el video denle like, suscríbanse y nos vemos la próxima adiós